El MC contra Kalo La primera se fluye como siempre loco Mejor perra que te calles Normal que el MC te desintegra Y normal que la salida ni la halle Mejor que uses el SOS hasta en braille Corre más que los franceses La guerra de baile Mira tú eres una princesa bella No puedes hacerlo mira el Kalo ya te estrella Este tonto viene de Marbella Y hoy se va a tragar todo el bote Y de Fombella De Fombella loco no soy una princesa Y manda cojones en las improvisaciones No me hables de princesa ni de cuentos de hadas Porque en el barrio pobre solo existen los dragones Y así que eres una princesa Porque mi estilo en el beat pesa No lo pillas en esta mierda mira el Kalo te estresa Mira tú me comes la fresa Que te calles porque el MC en el micro lo fecunda Lo siento loco me cagaré en tu catacumba Vale que sí que soy una princesa Y jodo al español como reinado de Isabel II Ah mira hoy te gana el Kalo No puedes hacerlo Mira tú eres demasiado malo Hablamos de princesa mira ¿Sabes por qué? Porque eres un muleco de nieve retrasado Retrasado loco Claro que lo es cierto Te mando el índice y el corazón perfecto Me habla de princesa Quieres saber mi piercing y se va a tragar leche Del príncipe Alberto Joder pues eso dolerá No puedes hacerlo tronco mira el Kalo ganará Irán las balas para tu cara Mira como ya disparan en esta mierda ya te matará Yo he venido a competir y no a estar de broma Me ponen un rapero que casi convulsiona Ni siquiera te catalogo persona Quiero el mejor de la zona Por favor ponte de pie Donald Mira yo tengo los poderes No puedes hacerlo tú De quienes te haceres Dices que soy un rapero que convulsiona Y tú fijo ¿Quién cojones eres? Yo no soy nadie Tampoco se me sube Me la suda la fama que del yo tuve Porque recuerdo que los niños de la calle Empezamos desde abajo Y nunca estamos en las nubes Nunca estamos en la... Nunca estamos en las nubes Yo no tuve cena No puedes hacerlo tronco mira el Kalo te engrena Tú te metes por las penas El rap es batalla canalla No ir dando puta pena No doy pena hablo de mi vida Y si no te mola me da igual El siguiente patrón se olvida Cuidado loco te puedo hablar de problemas Con la bebida Y de los instintos de un homicida Ah mira yo no soy de raza Aria No puedes hacerlo tronco Mi rap es extraordinaria Tú hablas de tu puta vida Y no conoces la puta calle en Bulgaria Vale que sí Que en el silen trae no traba Vengo para hacerlo Otro trago más me daba No es de raza Aria Pero seguro que los antepasados del Aria Tu raza la fusilaba Claro que los fusilaban Porque somos comunistas Como en la pista de piso No puedes hacerlo Yo te guiso todo el cerebro Y en esta mierda no te doy permiso ¡TEMPO! Un aplauso aunque sea ¿No? Me cago en la puta Es automático cada 3 minutos así Jurado 3, 2, 1 El MC se lo lleva ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien!